Música Que tal chicos, bienvenidos a su canal BZ Speed Y como lo han de haber leido en el titulo Hoy toca el unboxing del Boya BYM1 Si no recuerdo mal Y si no, ya habrán visto en el titulo Y en la miniatura de que micrófono se trata Es un micrófono de Lavalier que vamos a utilizar Para los próximos videos Tanto en los que no aparezca en cámara Como en los que si Pero vamos a tratar de ver el cambio de la calidad En cuanto a la captación de ruido y de sonido En cuanto en diferencia a grabar con los micrófonos integrados En este caso del LG G4 Que es con el cual estoy grabando este video Y luego en diferencia, en contraste A ver como cambia la interpretación del sonido De la interpretación de ruido de fondo Entre otros Utilizando el micrófono nuevo Así que dicho esto También quiero aclarar que si me escuchan más raro de lo común Es porque estoy enfermo Actualmente estoy con inyectables inclusive Así que me debo ver del asco Me perdono Me disculpo con eso Y espero que me perdonen Porque si me siento bastante enfermo Estoy sudando Y pues hay que seguir haciendo estos tipos de videos para el canal Porque nos hemos quedado con poco contenido Así que ahora vamos a pasar con el unboxing de este producto Bien chicos Actualmente estoy grabando aún Con el micro de la cámara del LG G4 Ya que me parece que de los móviles que tengo Es el que peor captación de audio tiene Y es con el cual vamos a realizar este unboxing Y luego también las pruebas Para ver si hay algún cambio Utilizando este micrófono Que es compatible con PC Con cámaras Y con teléfonos celulares Así que vamos a abrirlo Aquí tenemos el paquetito No es muy grande Voy a remangarme Permítame Y vamos a abrirlo por aquí Con sumo cuidado De no dañar lo que esté en el interior Como siempre yo recomiendo unas tijeras Son más prácticas Más útiles Y más fáciles de usar Que estar usando un cúter Ok Estas son las plumitas Que nos van a ayudar Con el ruido Y el viento en exteriores Le he pedido en exclusivo con esto Porque me parece que es Uno de los mejores Protecciones en cuanto a viento En exteriores Vamos a dejarlo por aquí Esto es del trípode Que añaden con el paquete A ver si por aquí Aquí está el trípode Es la cabeza Que sostiene a todos los móviles Lo típico Aunque este me parece No Es una básica No es de mucha calidad Pero servirá Vamos a sacarlo de una vez Ya que estamos en esto Y vamos a dejar estas bolsitas Por otro lado Y aquí supuestamente Debe venir el trípode Aquí está Es un trípode rígido Wow Tiene muy buena calidad De construcción Ahora le enseño Vamos a dejar esto por aquí Y lo dejamos en cualquier lugar Donde no nos estorbe mucho Y digo que es de calidad Porque a diferencia Del que tengo Permítanme No sé como se utiliza esto Supongo que será Igual que los anteriores Si Ahí está Ahora se mueve Lo que viene Enseado la palanquita Y permítanme Traigo un micro Perdón Uno de los Trípodes que tengo Ok Digo que me parece De un poco más de calidad Porque los componentes Son metálicos El armazón La bolita Que nos permite Apuntar en todas direcciones La rosca superior Es de metal No es muy grande A comparación de este Que es pequeño Igual Pero no es tan grande En comparación Y como pueden ver La construcción De este es mero plástico Y este de aquí Es con Con materiales Un poco más premium Por así decirlo Inclusive las patitas Son más rígidas Algo que Si se agradece Porque Se abren de manera Más dura Y pues vamos a poder Pararlo con mayor estabilidad Que con estos Que son un poco más Débiles En cuanto a estructura Pero si está bonito El trípode Me gusta Me agrada Vamos a terminar De armarlo Para ponerlo por ahí Sé que no va de eso El video Pero Que más da Es lo que añaden Con el paquete Esto lo apretamos Wow Y aprieta muy duro Vamos a dejarlo bien centrado Y presionamos Wow Se queda increíblemente presionado Me gusta Vamos a girar Y a asegurar Listo Nunca viene más Otro trípode Uno chiquitito Me gusta Me agrada Puede que lo utilice Con mi palito selfie A modo de trípode Me gusta Vamos a dejarlo En un lado Y esto Sigue por aquí Y ahora vamos A lo interesante Aquí está El Boya BYM1 Aquí ya no hay nada Voy a dejarlo Por otro lado Y aquí como ven Está un poco Maltratadita La caja Ok Aquí tenemos Algunas especificaciones Como que es un Micrófono Omnidireccional Tiene los números De frecuencias A las cuales funciona Cuanto le podemos Dar de ganancia Al audio Entre otras cosas Además de la Especificación De la batería Que necesitaremos Para que no haya Tanta estática Dice que es un micrófono Cable de Cuantos Seis metros Ahora lo vamos a ver Y poco más Aparte del peso Del micrófono Como pueden ver Es lo que va a venir El micro Este que viene Siendo un área Donde vamos a Evitar la estática De los propios Componentes Y además es ahí Donde vamos a poder Hacer el intercambio Entre el micrófono Para cámara Y el de celular Así que vamos a Abrirlo Con sumo cuidado Ok Esto levantamos Para aquí Listo Viene Protegido En una bolsita Vamos a sacar Todo Trae Algunas Especificaciones Y vamos a Dejar la cajita Por un costado Donde no nos Interrumpo mucho Y voy a BYM1 Universal La barriera Micrófono Aquí como pueden ver Nos da una descripción Creo que está En inglés Si es por inglés Vamos a ver Que es lo que trae Nos dice que Tenemos configuración Para cámara Y configuración Para smartphone La configuración Para smartphone Es en Off smartphone Y conectado Al jack Conector Nos muestra Como debemos De abrir Y sacar O hacer la extracción De la batería Y poco más Más de lo que ya les dije Vamos a dejar esto aquí Aquí trae Algunas cosas más Una guía Bastante rápida Como pueden ver For cameras For smartphones Vamos a dejarlo Junto con esto Y vamos a ver Que es lo que trae Wow Es enorme Y BOYA Vamos a dejarlo aquí Y aquí tienen Los demás editamentos Si nos incluyen Si nos incluyen La batería Creía que iba a tener Que comprar una externa Pero nos incluyen La batería Una protección También Una almohadilla Para evitar También el sonido Pero yo creo Que voy a utilizar Más esta Que es de plumitas Y trae Un adaptador Para conectarlo A entradas Más grandes Como de algún Phantom Power O alguna consola Esto que es El típico Gel protector De silicona Vamos a dejarlo ahí Y esto Que es lo importante El micrófono Vaya hermanos Esto es enorme Supongo que me tomaré El tiempo De hacer La medición De esto Porque Wow Si que es enorme El solo hecho De este Este pequeño trozo Que viene siendo El micrófono Ya es bastante grande Y aparte Trae todo esto No se cuantos metros Serán Por eso es que Necesito una alimentación Externa Bien No se si estará alcanzando A ver en la cámara Pero aquí nos trae Las configuraciones Cámara off Perdón Cámaras Y off Smartphones Ahorita está puesto En smartphones Y vamos a abrir Esto con sumo cuidado Para hacer El Bueno La colocación Se dice El colocado El insertar La batería Para que No se evite La estática de fondo Y los ruidos molestos Sacamos la batería Que incluye Sacamos Esto que nos va a servir Para anclar A nuestro A nuestra corbata A nuestra Camiseta O a donde lo hayamos De poner La cubierta Y esto vamos a guardarlo Que es el adaptador Para consolas Vamos a ponerlo En la bolsita Y vamos a abrir esto Vamos a usar La guía rápida Para no maltratar esto Nos dice que Debemos girar Y sacar Es con rosca Así que vamos a hacerlo Ahí está Ahí está Ahí está Y aquí es donde Va a ir insertada La batería Aquí me parece Que trae una protección Vamos a tratar De sacarla Ahí está Vamos a retirarla Para un costadito Y ahí es donde Va a entrar La batería Con cuidado Le damos una vez más Cuáles son los polos A ver si nos lo indica No nos indica Los polos Así que vamos a tener Que hacerlo Al tanteo Vamos a sacarla De aquí Como ven Ahí sale la batería Y voy a tratar De verificar Cuáles son los polos No nos lo indica Así que yo Voy a hacer Voy a usar mi intuición Y la voy a colocar así Supongo que si entra Estará bien Bueno Entró Ah ya Si nos traía Las especificaciones El positivo Para arriba Y el negativo Para abajo Vamos a sacarlo Permítanme este fake Bien chicos Segundo intento Ahora si Con los polos Bien Positivo arriba Negativo abajo Y colocamos Esta protección Como venía Para que en futuras Extracciones de la batería Se nos haga más fácil Simplemente jalaríamos Y saldría la batería Ahora vamos a hacer La correcta colocación La insertamos Ingresa Y cerramos El micrófono El Boya Bm No B-Y-M-1 Perdón Siempre confundo el nombre Y como ven Y como ven Cierra perfecto Ahora debería estar Completamente habilitado Vamos a A quitar este Protector Ahí está Wow Es muy largo Me gusta Vamos a ponerle Esta protección Primero Que es El gancho Para sujetar Y luego Esta protección Y obviamente También vamos a probar El de El de plumitas O el de pelitos Como le llamen Vamos a insertar Bien a este Para que no nos De ningún problema Ok chicos Ahora mismo He puesto Estos muñequitos Para que Puedan de alguna U otra forma No ver Solo la mesa Y pues Actualmente He pedido Que hagan bulla En mi casa Y lo están haciendo No No se lo crean Pero si Es casualidad Que haya bastante bulla Y si no la están Escuchando Pues es que Funciona el micrófono También Hay un No se que cosa En la calle Está haciendo bulla Si no me escuchan Esa bulla Y solo escuchan Mi voz Es porque Está funcionando O sea No se Les paso a Especificar A este Funko Es el Batman de Arkham Y tenemos Reverse Flash De la serie De Flash Inclusive Trae su anillo Bastante bonito Y pues Técnicamente Estoy grabando Con el micrófono Con la protección Negra La que viene En la caja La que nos dice Que viene siendo Esta Y pues Ahora mismo Voy a hacer El cambio A esta Que viene siendo La de plumitas O de pelos No se como se llama Y pues Hago el cambio Y seguimos hablando Para probar Este micrófono Vamos a hacer También una prueba En otro Grabador Externo Es decir En un smartphone Conectado a alguna Aplicación externa De terceros No a la propia De la cámara Ya que A veces varía A veces trae Configuraciones Diferentes En cuanto a una Aplicación Que solo Graba audio Y una aplicación Como la de cámara Estándar Con la que Estamos grabando Así que Me voy a callar Unos segunditos Para que escuchen El ruido de fondo Si en el caso Los capta El micrófono También como pueden ver Esta configurado En smartphone Voy a acercar esto Un poco mas A ver si me ayuda La cámara Se movió todo Ahí como pueden ver Esta en configuración De smartphone Vamos a dejar Esto por aquí Que se enfoque Otra vez la cámara Y yo me cayeré Cinco segundos Vamos Uno Dos Tres Cinco segundos Y si se escuchó Ruido de fondo Ya habrá quedado Captado Ahora vamos A hacer el cambio Por esta protección Bien chicos Ya he hecho el cambio De esta protección De espuma De goma espuma Por la de pelitos O plumas No se como le llaman Y pues Quiero decirles Que es enorme Si esta cosita Es de este tamaño Que lo están viendo Este de plumas Abierto y instalado Es como de este tamaño A mas Y pues Vamos a ver Si hay algún cambio Por eso yo estoy dando Palabrerías Sin sentido Vamos a hablar un poco Aquí como pueden ver Los sellos de Autenticidad De mi Funko De Reverse Flash Ahí están Épico Mi Reverse Flash Y mi Batman De Arkham También con sus seriales Bien Supongo que es Bastante palabrería Ahora vamos a pasar A callarme Unos cinco segundos Para ver si capta Ruido Molesto Bien Cinco segundos Si captó El ruido Molesto Se ha de haber notado En la grabación Así que Ahora vamos a hacer El cambio Con un smartphone Bien Ahora estamos Con este Que viene siendo El audio recorder Recorder Perdón El HEQ MP3 Recorder Y como pueden ver Está captando Ya lo que viene siendo El sonido Y pues yo me voy a callar Cinco segundos Para ver si nos detecta El sonido del ambiente Recuerden Seguimos grabando Con el de plumitas No con el de goma Con el de goma espuma Perdón A veces me trabo Y pues me voy a callar Cinco segundos Como han visto En las lecturas Se ha mantenido Muy bajo Así que espero Que no haya sido Ruido de fondo Me callaré Otra vez Y se queda Y se queda en golf Así que vamos A apagar La grabación De este Audio Con el Con la protección De plumitas Bien chicos Ahora estamos grabando Con la protección De goma espuma Como pueden ver Aquí está El de pelitos Y es Increíblemente Enorme Es casi del tamaño De una cabeza De un Funko Pop Y pues Confío mucho en esa Aún no he visto Las pruebas Y pues Seguimos grabando El audio Me parece que está Igual Captando el mismo Parámetro En cuanto al ruido Como pueden ver Aquí la ganancia Está en Menos 2 Para ver Si hay alguna diferencia O si hay más ruido Si hay menos ruido Así ha estado siempre La configuración Así que Es lo mismo Para cada prueba Ahora yo me quedaré Callado 5 segundos Para escuchar Si es que hay ruido De fondo Bien Pasaron los 5 segundos Lo haremos Lo haremos una vez más Porque siempre aquí Hay una pequeña raya Que capta algo Pero como pueden ver No varía Es decir Que no creo que sea Ruido de fondo Así que Ahora voy a pasar A apagar La grabación Con la goma espuma Bien chicos Esta sería la calidad Utilizando el micrófono Y la protección De goma espuma Sé que la cámara Está oscilando De un lado a otro Pero es que No he estirado Todo el cable Porque vaya Que es largo El cable Es extremadamente largo Eso dijo ella Pero Fuera de bromas El cable Tiene una longitud Extremadamente larga No sé Yo diría que Alcanza fácilmente Los 3 metros No lo he medido Y si lo mediré Luego Lo estaré poniendo Por aquí En algún lugar Las especificaciones En cuanto a Cuanto mide Todo el cable Ya sea Desde el micrófono Hasta la batería Y de la batería A todo el cable Largo que viene Ya que Es impresionante Lo largo que es Y si Siempre hablo De esta forma Se está escuchando Con mucha ganancia Es decir Que tiene un volumen Bastante elevado Y es así Como siempre hablo Cuando estoy Grabando Para el LG G4 O para La cámara Que esté grabando Con los audífonos Con la captación De sonido Con los micrófonos Integrados De los dispositivos Móviles Supongo que Si estoy con esto Debería hablar Como por esta Por este Volumen de voz Ya que sale Con mucha 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 Fuerza Y potencia El micrófono Está bien Graba perfectamente Con el smartphone Y me encanta Así que chicos Este ha sido Todo Bueno Todo este Pequeño Unboxing No quiero hacer Los videos Muy largos El pequeño Unboxing De este Boya B Y M1 Y pues Esto sería Todo por este video Chicos Perdonenme Por estar tan enfermo Y casi no poder hablar Y pues No olviden Que si son nuevos Den un like Suscríbanse Compartan este video Si les gustó Obviamente que si son nuevos Suscríbanse Y activen la campanita De notificaciones Para que se enteren Cuando aparezca un video De manera súbita En el canal Esto sería todo Por mi parte Chicos Yo me despido Cuídense Bye Bye